Airosa y victoriosa. Resta menos de un año, nueve meses para ser exactos, para celebrar por todo lo alto la primera década de los reyes de España, el rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, en el trono español tras hacerse efectiva la abdicación del rey Juan Carlos. Acto ante las Cortes Generales que tuvo lugar el pasado 19 de junio de 2014. A raíz de esto, la revista Mujer hoy realizó un minucioso análisis en torno a los momentos más propicios que vivió la reina consorte de España durante estos 10 años, dado que también dieron cuenta de la notable evolución que sufrió la corona española. La monarca se ha enfrentado a un acumulado de dilemas inéditos en su reinado, pero los ha resuelto con una inteligencia, oportunidad y gracia reseñables. Reza la publicación. Cabe recordar que su majestad está empeñada desde antaño en limpiar la imagen negativa que dejó su suegro, el rey emérito, para beneficiar así al actual reinado de su esposo. Eso, sin contar que ayuda de manera indiscutible al futuro ascenso de su primogénita, Leonor de Borbón, quien es la heredera al trono de España. Algunos analistas de la realeza han apuntado los pasados meses como los más importantes para la familia real española. Tras estas palabras, el medio citado dejó caer que la realidad de la reina Leticia es muy óptima tras esquivar ciertas trampas relacionadas con sus suegros, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. En ese sentido, la periodista Pilar Eire confesó públicamente que la soberana salió airosa y victoriosa en su último verano en el Palacio de Marivent, debido a que no se produjo el ansiado reencuentro de los primos Borbón con su abuela y demostró una cercanía especial con los ciudadanos. Ha cambiado totalmente la imagen que teníamos de ellos, comenzó diciendo la escritora Leticia, concretamente, este verano se ha convertido en reina de verdad. Ha hecho lo que ha querido y, sobre todo, en estas vacaciones ha dejado de hacer las cosas que no quería. Como dato no menor, se hizo especial hincapié en la sensibilidad que mostró la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía en los últimos meses. Gestos de enamorada para con el rey Felipe durante la recepción del Palacete Balear. El eterno abrazo en la despedida de la princesa de Asturias tras su ingreso a la Academia General Militar de Zaragoza y su complicidad con la Benjamina de la familia en Sidney tras presidir el Mundial Femen.